Bienvenido. Buenas, buenas noches. Buenas noches, caballero. ¿Cuál es su nombre? Andy Félix. Jimmy. Jimmy. Dígame, Jimmy, ¿es la primera vez que hace una audición para Yo Soy? Esta es la segunda, pero ya hace casi año y medio. ¿Y viene con el mismo personaje que hace año y medio? Así es. ¿Qué le comentó la gente que lo vio en televisión después de audicionar? Bueno, normalmente la familia... Tengo una familia numerosa y es chacotera. No, y... Como nosotros. Me molestaron, se quedaron contentos con mi participación, pero no pude lograrlo. ¿Usted diría que su familia es más chacotera que nosotros? ¿Que nuestra familia Yo Soy anda? Así es. Ajá. Llévame, llévame a una reunión, puede ser o no. Uy, no, será para que te vayas... En caldos. Ocho, nueve de la mañana, por lo menos. No te creo. ¿Por qué qué hay en esas reuniones familiares? Matadera de risa, chacota... ¿Solamente eso hasta las nueve de la mañana? Baile. Ah, ya. Aderezos. ¿Qué? ¿Qué tipo de aderezo? ¿Ajo? ¿Ajo? No, los aderezos significa que... Chuchelita. Claro, efectivamente. Música. Ajipanca. Ajipanca. Por supuesto. Por favor, no se emocione, que acá la gente se emociona. Full salsa, full salsa. ¿Full salsa? Así es. Oye, qué buena, entonces la próxima que una fiesta... Oye, ¿hay aderezos? Ya quiere decir que es todo lo que has mencionado. Obvio, 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 obvio. No, no. ¿Qué apellido tienes, Jimmy? Aguirre. Ahí está, para toda la familia Aguirre, por favor, que me ubiquen y que me inviten a una de esas fiestitas tranquilitas. No te preocupes. Muy bien, Jimmy. Jimmy, dinos quién eres y canta. Yo soy Alexandre Pires. Usted se me llevó la vida. O sea, ¿no es Andy Feliz? Y el alma entera. Y se ha clavado aquí en mis huesos el dolor con esta angustia y esta pena. Usted no sabe que se siente perder. No sabe que su esencia fue un trago de hiel que se ha quedado clavada en mi piel. Usted no sabe lo que es el amor. Jimmy, yo voy a decir que sí. Yo voy a decir que no. Me parece que cantas bonito, pero no me parece que estás cercano al timbre. Todo tu futuro reposa en manos de tu nueva compañera de fiestas, Katia Palma. ¡Vamos con la especia! Tengo que ser dura esta vez, Jimmy, contigo. Y decirte que no porque Alexandre Pires es mucho más dulce. Tú cantas súper bien, pero no escucho el timbre de Alexandre Pires. Es más dulce, más melódico. Por esta vez voy a decir que no. ¿Qué pasaste? Gracias, suerte. Muy bien. La próxima vez trata con Andy Félix, ¿ya?